Buenas compañeros, estamos ya aquí en la nueva actualización de Marvel Reino de Superhéroes y vamos a empezar a subir fuerza de combate que en principio ya está hasta 1500 así que entonces ahora ya podemos conseguir las siguientes metas y nada, vamos a ello y ahora pues eso van a ser pues peleas de todos de 2050 o más, así que van a estar entretenidas y a ver qué tal va el juego después de la actualización que como veis, bueno, al lado de nuestra base que pone 100% aparecemos pues nuestro equipo y entonces pues bueno, aparece pues más o menos la vida que tenemos, es una información extra que bueno, puede venir bien para según qué momentos que por ejemplo no vemos todo el mapa y no sabemos cómo están nuestros compañeros pero bueno, ya os digo, va a ser una partida está complicada, pero bueno vamos a ver si ganamos vale, ese fuera a ver cuánto quitamos se ha puesto el hook en medio ahí me lo he comido por haber tirado el golpe fuerte y nada, me han reventado la verdad en momento aguanta aquí nuestro compañero salgo ya en 4 vale, lo pillamos vale, lo pillamos bueno, vale no, lo pasa aquí vale, se está muerto ah, ese hook está nada enripiamos a este bueno, se ha bugueado ahí eso bueno, se ha bugueado lo típico de Iron Man uff, ese láser nada me ha reventado ese láser bueno, ya veis que ese Iron Man pues con el láser derrite a ver si podemos bajar ahí un poco el hook que es el, bueno, el que tanquea un poco de su equipo los demás pues son solo de daño pues nada no tenéis mejores partidas, eh, la verdad tengo que reconocerlo a ver si salgo ya ahora en 4 a ver si salgo ya ahora en 4 a ver si salgo ya ahora en 4 vale justamente no me ha dado ahí con el láser a ver si lo voy desgastando porque contra estas peleas, bueno bueno, yo no tengo regeneración con Spiderman pero lo que tenemos que intentar es eso ir desgastando a los enemigos así como podamos bueno, ahí me está reventando el otro Spiderman la verdad o bueno, me estoy convencido de aquí todo el focus o bueno vale, lo importante es que hemos ganado vamos a ir subiendo que ahora nos dan experiencia recompensas obtenidas vale, pues eso, si llegamos a los 1350 pues podremos ir, bueno, obtener de primeras ya ese cristal de 4 que está muy bien luego, bueno, desbloqueamos a Hulk aunque ya lo tenemos creo pero bueno, esto supongo que es para los nuevos jugadores he llegado a los compañeros de seguir dándole vale, la siguiente pelea que ya os digo, la he cortado y y he puesto, bueno, para que veáis lo del paso aquí la siguiente recompensa y eso, y si me hicimos más daño pues bueno si llegamos a 20.000 nos dan como ese bonus de 150 de experiencia aquí es la otra victoria que tenemos aquí ya tenemos lo del 20.000 de daño completado nos falta ahora jugar con Iron Man y no queda 3 amigos con Hulk y con Spiderman hemos subido ya a 1.300 que hemos obtenido pues bueno, el cristal de 4 que la verdad que está bastante hecho vale, y nada, pronto también subiré otro vídeo de las misiones ya de Thor y cómo obtener a Thor así que nada compañeros, hasta la próxima y hasta la próxima